Aquí comienza Notifindeter, el noticiero del desarrollo sostenible en Colombia. Dirige y presenta Daniel Tobón. Muy buenas noches, señoras y señores. Saludos cordiales para toda la audiencia que nos está viendo a esta hora por señal institucional, Telecaribe y Telecafé. Estamos originando en esta oportunidad para los tres canales de información que tenemos de Notifindeter, que es el programa de FINDETER, la financiera del desarrollo e institución vinculada al Ministerio de Hacienda. Me acompaña esta noche, originando desde Barranquilla, el doctor Alfonso Vegara, el expresidente de la Fundación Metrópoli, aliado incondicional de FINDETER en todo el tema, del llamante Caribe y Santanderes de Colombia. Doctor Vegara, buenas noches, bienvenido a Notifindeter. Buenas noches, un placer estar aquí con vosotros hoy. La gente, don Alfonso, viene oyendo del diamante Caribe, de los Santanderes, ya entró Urabá. Ya entró Urabá, en Antioquia, el diamante Caribe, es una buena noticia que les tenemos. Y se preguntan, bueno, ya está, ¿qué porcentaje del diagnóstico podríamos decir? Diríamos que ya tenemos el 30% del esfuerzo total de investigación, ya estaría hecho. Ahora, después del diagnóstico, entramos en una fase, que es la fase decisiva, que es identificar qué propuestas de futuro son realmente estratégicas para que este proyecto sea una realidad. El diamante Caribe, televidente, si usted me corrige, don Alfonso, busca que unir esfuerzos, que los departamentos del Caribe, los Santanderes, Antioquia, que yo entró con Urabá, no estén disgregados, no tengan proyectos, cada uno por su lado, sino que del estudio que está haciendo la Fundación Metrópolis, Microsoft, y que estamos haciendo en Fin de Ter, salgan proyectos grandes, sostenibles, competitivos, por región, por la región Caribe y los Santanderes, de tal suerte que se invierten en proyectos que jalonen el desarrollo, repito, de la región. ¿Bien enfocado hasta ahí estoy? Perfecto. La verdad es que el diamante tiene vocación de transformarse en un gran motor de la transformación de Colombia. Como en casi todo, a nivel planetario, a nivel del planeta, de nuestro planeta, la inmensa mayoría de la población vive en la costa. El 80% de la población mundial vive en la costa. Allí están los principales centros de producción, los principales nodos de innovación. En cambio, en Colombia, en la franja costera, solamente vive un 20% de la población. Espontáneamente, los nodos de producción interior, las actividades económicas, van a tratar de desplazarse hacia el litoral, porque en el litoral hay mejor conectividad a nivel global. Entonces, después de analizar el sistema de ciudades de Colombia, uno percibe que el territorio del diamante es un lugar mágico, es un lugar estratégico para que Colombia se relacione con el mundo. El proyecto del diamante es un proyecto para coordinar esfuerzos entre los diferentes departamentos, entre los diferentes alcaldes, entre la sociedad civil, el sector público, pero sobre todo es un gran proyecto de país, es un gran proyecto para mejorar la competitividad de Colombia. Un proyecto de país para mejorar la competitividad de Colombia, que está liderando FINDETER, repito, que es la financiera del desarrollo, una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda. Y para hacer esto del diamante una realidad a corto plazo, el presidente de la República, el vicepresidente Vargas Lleras, firmaron, entregaron la concesión a la brasileña Odebrecht, que tiene un 80% de la concesión que se ganó, la recuperación del río Magdalena, un 20% para colombianos. Y el evento fue aquí en Barranquilla, así sucedieron los hechos. Es un hecho, comenzó la recuperación del río Magdalena, que permitirá ahorrar costos en el transporte de carga de hasta un 40%. Llevar los productos por el río será económico, ambiental y sin contaminación. Los exportadores ya están urgidos de esta nueva vía, así lo confirma el presidente Santos. Hace dos días estaba en la asamblea de Naldex. Uno de los premiados como exportadores, emprendedores, fue una pequeña firma que se dedicó a cultivar y a exportar truchas en una de las lagunas de las muchas que tenemos aquí en Colombia. Y me decía ese emprendedor que está esperando la recuperación del río para poder comenzar unos proyectos para cosechar pescado en el río y poder encontrar los mercados internacionales. Los trabajos tendrán dos frentes, el primero, entre Barranca Bermaja y Barranquilla. Es una actividad de mantenimiento con dragado, digamos similar al que estamos haciendo nosotros desde Cor Magdalena hoy, pero sin duda con mucha mayor eficiencia. Y el segundo, entre Barranca Bermeja y La Dorada. Que son obras de construcción, obras hidráulicas, de colocación de roca para que en las orillas y en los diques sumergidos a lo largo de los 256 kilómetros se provoque un autodragado del río y de esa manera todo lo largo del río tengamos las mismas condiciones de profundidad, ancho de canal y radio de curvatura. Navegarán convoyes de 7.200 toneladas, equivalentes a 250 tractomulas o 5 kilómetros de tractomulas en una carretera en Colombia. A finales del próximo año esto ya será una realidad. Cuando terminó la firma de entrega para un privado de la recuperación del río Magdalena, su navegabilidad, pues bien, pasaron los invitados a este evento a una reunión más privada. En concreto estuvieron los senadores del Caribe y conocieron todo lo del diamante y los santanderes. El presidente Arboleda, por su parte, el presidente Edvin Deter, les contó que Urabá ya hace parte del diamante caribe. Conclusiones de este encuentro de la Comisión Accidental del Senado en Barranquilla. La Comisión Accidental del Senado con el presidente Santos y los congresistas costeños conocieron en Barranquilla el diamante caribe y santanderes de Colombia. El doctor Luis Fernando Arboleda, presidente de FINDETER, hizo una exposición muy interesante. El diamante caribe, que quiere decir que las ciudades principales con las ciudades de Santander, van a ser parte de un engranaje a nivel internacional que va a abrir muchas oportunidades. Por su parte, el presidente de FINDETER anunció que se viene ahora el diamante energético. La idea es buscar las soluciones de plantas de energía solar para que un porcentaje de las casas que tengan vivienda tengan energía solar. Estamos trabajando en nuevos temas. Al final, el vicepresidente de la República elogió la labor de FINDETER. He sido un socio muy activo también en el programa de la vivienda gratuita. De manera que, felicitaciones a FINDETER. Se abre en este momento en NOTIFINETER la FINDELINEA. Hoy estamos originando para señal institucional Telecaribe y Telecafé. El número de la FINDELINEA 018000116622. Puede llamar gratis desde cualquier lugar de Colombia, también desde su teléfono celular. Si no lo atiende en este momento, atención, las líneas están ocupadas, mucha gente llamando. Lo puede hacer mañana o en el transcurso de la semana. Doña Joana Sornosa, con mucho gusto. Joanita, si pregunten por Joanita, con mucho gusto los va a atender. Repito, 018000116622. Preguntas. ¿Cómo pueden participar ustedes en el Diamante Caribe? La gente del común también puede participar, ¿no, doctor Regal? Por supuesto, este es un proyecto colectivo. Es un proyecto que requiere un liderazgo creativo, una gran colaboración entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de los departamentos, el Gobierno de las ciudades y también, por supuesto, la sociedad civil. Es fundamental. Una ciudad como Montería, Sincelejo, Río Hacha, ¿cómo se van a beneficiar una vez esté bien robusto funcionando el Diamante Caribe? El Diamante es un motor de desarrollo económico para el país y evidentemente va a permitir generar empleo, va a permitir generar calidad de vida y obviamente todas las ciudades que componen el Diamante se van a beneficiar de esta iniciativa. FINDETER, don Alfonso, no está solo en el Caribe, en los Santanderes, en Urabá, está en todo el país. Nos trasladamos de inmediato a Pasto, a la capital de Nariño, ciudad sostenible y competitiva que estamos trabajando en FINDETER. Allí financiamos un colegio precioso de la Compañía de Jesús, nota de la periodista Paola Vera. 89 años de historia registrada a través de los estudiantes, profesores, directivos y demás comunidad educativa del Colegio San Francisco Javier en la ciudad de Pasto fueron renovados por la Compañía de Jesús, fundadora de la institución. El Claustro San Francisco Javier fue construido en 1920. Hoy se está realizando la inauguración de sus adecuaciones internas y el reforzamiento estructural. Estos trabajos fueron financiados por FINDETER. Aunque las clases iniciaron en 1925, la primera piedra de este claustro se puso el 30 de marzo de 1920, convirtiéndose en una de las edificaciones de tipo republicano con hermosos balcones que embellecen la ciudad. El reforzamiento estructural, necesario por sus casi 100 años de historia, reemplazó los muros de adobe y tapia pisada por ladrillo y estructura metálica, sin dañar el aire histórico que convierte al claustro en un atractivo cultural. El colegio decidió reconstruir cada pieza del claustro, convirtiéndola en una verdadera obra de arte. Se resolvió remodelar el claustro. Estaba ya en algunos sitios, en condiciones muy deterioradas. Por estos pasillos, que esconden más de una travesura de los hoy dirigentes nariñenses, pasaron importantes personalidades. Una de ellas, el actual alcalde de la ciudad. Muchas personas de diferentes regiones del mundo deberán conocer lo que existe hoy, gracias al apoyo decidido, de la posibilidad que le han dado los jesuitas de hacer esta reconstrucción con el apoyo de una entidad tan importante como es Fin de Terra. Este hermoso claustro queda preparado y deparado para las próximas generaciones. La restauración de esta edificación declarada Patrimonio Cultural de la Nación incluyó la reconstrucción total de sus muros internos, paredes, piezas en madera, pasillos, salones y la modernización del Auditorio Jabriano, hoy considerado uno de los más innovadores de la ciudad. Esta obra tuvo un costo de 23.700 millones de pesos financiados por Fin de Terra. Esto es una obra patrimonio nacional de la nación y paso seguido, Ministerio de Educación, que era quien nos aprobaba los recursos, porque esto se hizo bajo la línea de la tasa compensada de infraestructura sostenible. Con estos trabajos, un promedio de 700 estudiantes se verán beneficiados. En Pasto, Paola Vera, Noti Fin de Terra. Están llamando mucho, don Alfonso, a la línea 018000116622. Es en la fin de línea. ¿La fin de línea? Y señal institucional también entre Europa. En la fin de línea están preguntando un empresario, no digo el nombre, cómo puede participar en el tema del Diamante Crevi Santander de Cueva. Hemos organizado unos foros en cada ciudad. Inicialmente hubo una participación de unos 100 líderes y empresarios en cada una de las ciudades. Y cuando tengamos los avances del proyecto en marcha, nos gustaría volver nuevamente a tener otros foros de participación para contrastar las diferentes ideas con cada uno de los empresarios, con cada una de las personas que participan en estos foros y poder recoger sugerencias para orientar de manera participativa el proyecto del Diamante. ¿Cuándo vamos a tener esos proyectos que van a jalonar la economía del Diamante? Yo creo que hacia enero tendremos una primera visión de aproximadamente 50 proyectos, 50 iniciativas, unas 5 o 6 por ciudad, que nos parecen que son realmente estratégicas para esta idea de crear este motor de desarrollo económico. Y de todas ellas seleccionaremos unas 15 que son los proyectos realmente estratégicos del Diamante y donde se puede producir la confluencia entre la participación del sector público y el sector privado. Y se está hablando, don Alfonso, y usted bien lo sabe, del Diamante Pacífico, que incluiría todos los departamentos de la Costa Pacífica y el Eje Cafetero. Estuvimos en el Eje Cafetero, Rubén Darío Gaúna estuvo allí y estamos financiando también vías importantes en el departamento del Quindío. Nota, Nota y FINDETER. Con el fin de mejorar la movilidad por las principales vías del Quindío, FINDETER realizó un importante préstamo a la gobernación de este departamento cafetero para atender los municipios de Génova, Córdoba, Finlandia y Salento. Mira, por iniciativa de la señora gobernadora del departamento, la doctora Sandra Paola Hurtado, ella realizó una solicitud a la Honorable Asamblea Departamental para el empréstito por valor de 4 mil millones de pesos con el fin de utilizarlos para unas habilitaciones, rehabilitaciones de pavimentos y de vías de orden secundario y terciario aquí en el departamento. Algunas de las obras son la construcción del puente peatonal sobre el río Quindío en el sector de Boquía y la rehabilitación del tramo Arrayanal-Salento, en el cual se construyó un muro de contención. Bueno, en este sector de la vía Arrayanal-Salento se realizó un muro de contención en concreto con una cimentación profunda, todo el manejo de aguas correspondiente para drenar el líquido y evitar posibles problemas de deslizamientos. También se hizo manejo de aguas con cunetas en concreto y canalización. En total, la inversión en vías e infraestructura en el departamento del Quindío ha sido por 4 mil millones de pesos con recursos de FINDETER, mejorando la calidad de vida de todos los quindianos. Rubén Darío Gaona, Noti FINDETER, Salento Quindío. Y seguimos hablando de vía. Viajamos de inmediato a la capital de Antioquia, a Medellín, donde comenzó FINDETER la financiación de un puente importantísimo para descongestionar un punto clave de la ciudad. Nota de la periodista Noti FINDETER, Doña Paola Rojas. Estamos en las obras del intercambio vial de la calle 77 Sur, un proyecto que beneficiará a todos los habitantes de Sabaneta, Itagüí y La Estrella. Con recursos propios del área metropolitana del Valle de Aburrá y crédito de FINDETER, se iniciaron las obras del intercambio vial de la calle 77 Sur, un megaproyecto de 140 mil millones de pesos que tendrá un alto impacto social en Antioquia. Lo primero es que es una mega obra que viene del Plan Metrópolis, o sea, fue una obra de largo aliento. Lo segundo es un proyecto que tiene inversión de más de 100 mil millones de pesos. Lo tercero es que es un verdadero proyecto de región, donde todos los alcaldes del área metropolitana con sus municipios aportaron recursos. Y cuarto, es posible hacerlo gracias al gran aporte de FINDETER. ¿Qué características tendrá este proyecto? Consta básicamente de dos puentes, digamos, mellizos, cada uno aproximadamente 480 metros de longitud, constituido por 14 luces cercanas a los 35 metros. Para los mandatarios regionales, este puente será una solución fundamental a los problemas de movilidad. Es una obra importantísima, no solo para la estrella, sino para todo el sur del Valle de la Orra y para todo el suroeste antioqueño. La ejecución de este megaproyecto será un sueño hecho realidad gracias a los esfuerzos y las condiciones financieras con que se pactaron. Que recurrimos, pues, a FINDETER con el fin de obtener un crédito por 30 mil millones de pesos que nos ayudará a cofinanciar la obra. Fue financiado bajo tasa compensada de infraestructura sostenible de FINDETER. El plazo final fueron 10 años con hasta dos años de gracia y quedó una tasa del DTF-2. La verdad es que es bien representativo. Se agiliza la conectividad entre La Estrella, Itagüí y Sabaneta. Vamos a poder transitar mejor. Le va a servir tanto a los vehículos como para uno. Desde Medellín, Paola Rojas, Noti y FINDETER. En esta ocasión, Noti y FINDETER originando desde Barranquilla para señal institucional, Telecaribe y Telecafé. Habitualmente, tenemos programas segmentados de acuerdo a la región por donde transmitimos para Telecafé todas las noticias del Ejecutero, para Telecaribe, pues, todo lo de la bella costa y señal institucional, programa más general. Esta vez, nos hemos querido enlazar porque contamos con su presencia para que la gente encienda bien todo lo del llamante se ha caído. Don Alfonso, cuando se habla del diamante, ¿de dónde nació esta idea? ¿Por qué está FINDETER en todo esto? Pues, todo surgió en una reunión en Washington que organizó Microsoft con líderes de gobiernos de América Latina y planteamos las nuevas tendencias del futuro de las ciudades que no son ciudades trabajando aisladamente sino colaborando creando sistemas que son los diamantes y el doctor Alboleda, el presidente de FINDETER cuando dio aquella iniciativa nos comentó me gustaría que en mi país pudiéramos desarrollar esta iniciativa. Luego ya en Colombia reflexionando sobre las opciones de los diferentes territorios nos dimos cuenta del gran potencial que tenía el diamante Caribe y que posteriormente se conectó con Santanderes de Colombia. El río Magdalena es un corredor de conexión, es la columna vertebral verde y azul del diamante que conecta Santanderes con la costa y así surgió la idea del diamante Caribe y Santanderes. Una iniciativa para realmente incrementar la competitividad del territorio y fomentar el desarrollo económico. Y ahora metamos el Urabá. Ahora ya el Urabá también porque de alguna forma tiene sentido que la costa completa esté integrada en el proyecto, la costa completa del Caribe. Muy bien, doy la línea 018000116622 los que quieran llamar totalmente gratis nuestra cuenta de Twitter arroba fin de ter nuestra página de Facebook y también tenemos cuenta en Instagram ahí pueden enviar las fotos con mucho gusto las estaremos publicando. Me dice Don Tito Broller el realizador que sigue la nota de los gerentes regionales sí señor estuvieron reunidos en Bogotá y también la vicepresidenta comercial Ana Patricia Cañón. Este año ha sido un año muy importante en materia de desembolsos en el mes de agosto superamos los 2 billones de pesos estamos muy cerquita a cumplir la meta final del año y lo más importante es que hemos logrado hacer desembolsos en dos sectores que son para nosotros estratégicos que uno es el de agua y saneamiento básico donde hicimos una operación muy importante en el mes de agosto y una operación que hicimos en el primer semestre del año que la cual ya la habíamos contado en el sector energético como yo no soy la que mete los goles sino que los que mete los goles son las regionales entonces podamos hacerle el paso a ellos para que ellos nos cuenten cuáles son los principales proyectos que han hecho bueno uno importante que es en el sector de la salud que es la segunda zona franca que vamos a financiar que es de la con la fundación cardiovascular de Colombia y el segundo es un proyecto de recuperación de vías a nivel del departamento de Santander con ellos tramitó la gobernación de Santander 75 mil millones de pesos de tasa compensada en el eje cafetero hay que hablar básicamente de dos temas importantes el primero es el apoyo financiero que le estamos dando al sector educativo lo segundo es el tema de agua hoy por hoy se podría decir básicamente que los planes de inversión que se tienen tanto en aguas de manizales como en aguas y aguas de pereira se están desarrollando a través de fin de terras hemos apoyado para temas de remodelación de crecimiento y demás el hospital infantil Los Ángeles y el hospital San Pedro y adicionalmente el colegio San Francisco Javier para este año fue una construcción que está en proceso en este momento que es de una zona franca para generación de biodiesel a partir de caña de azúcar que es un proyecto bastante importante aportamos alrededor de 300 mil millones de pesos para ese que está generando en este momento y por otro lado se hizo una inversión bien importante en la Universidad Javeriana para la Facultad de Artes Podemos destacar uno muy importante que le va a permitir el suministro de gas al Magdalena y al Atlántico que fue la recuperación del sector Cavica de igual forma otro proyecto que también garantiza el servicio de gas en todo el departamento del Cesar La construcción de la nueva torre médica del hospital Pablo Tobón Uribe es un proyecto que tiene un costo de 227 mil millones de pesos de los cuales Pindeter aportó 210 mil a través de financiación otro proyecto destacado es el tema de la construcción del intercambio de la calle 77 Sur que es un proyecto vial que va a comunicar tres municipios del área metropolitana despedimos al doctor Alfonso Vegara Vegara no Vergara Vergara de los de Montería no ya le dijo una vez una alcaldía así no Vegara Vegara de España y cuando veremos realidad todos estos los proyectos que van a jalonar el desarrollo del Caribe en esta oportunidad y próximamente en otras zonas de Colombia Me gustaría hacia junio del año que viene tener un espectro bastante claro de proyectos consensuados pero hay un concepto que estamos aplicando que es el concepto de victorias tempranas victorias tempranas quiere decir que ya estamos detectando algunos proyectos que ya están surgiendo complicidades están surgiendo liderazgos compromisos para poner en marcha algunos proyectos que realmente van a empezar este esta transformación del Caribe y los Santanderes en el gran motor de desarrollo de Colombia Don Alfonso gracias ya sale el avión rumbo a Madrid en esta ocasión la sede de Fundación Metrópolis es en Madrid en Madrid preciosa ciudad Don Alfonso gracias por estar en Notiquindeter Alfonso Vegara presidente de la Fundación Metrópolis estuvimos a propósito de tecnología de educación estuvimos en una universidad aquí en Barranquilla que estamos financiando para tener un edificio precioso importantísimo nota de Tito Broller Este año la Universidad Autónoma del Caribe culminó el edificio de posgrados que tenía parado por falta de recursos esta estructura tiene muchas cosas la arquitectura los edificios son más remodelados me parece más lindo son más amplios los salones y más claridad instalaciones de excelentes condiciones brindan una buena visión y sobre todo un buen climatizado que son adecuados para un buen aprendizaje teníamos un déficit de infraestructura grandísimo que este edificio con 10 mil metros cuadrados 80 aulas de clase y 18 laboratorios pues con todas las facilidades y posibilidades y tecnología en beneficio de los estudiantes nos ha permitido solucionar 14 mil estudiantes de los 65 programas que aquí se editan se han visto beneficiados con esta obra financiada por FINDETER el dinero desembolsado por FINDETER también se invirtió en la adecuación y modernización de otras instalaciones el apoyo el apoyo de FINDETER es fundamental para todo lo que es el plan de infraestructura de la universidad antes no teníamos de pronto todas las variedades de comidas que tenemos ahora una silla bien para sentarnos más yo creo que es un lugar diferente y agradable todo esto confirma que FINDETER es un aliado clave para la educación los impactos que genera FINDETER en el sector de la educación superior trasciende lo que es propiamente infraestructura y apunta a todo lo misional en la ciudad de Barranquilla Tito Broller Noti FINDETER llegó el momento del postre Noti FINDETER postre postre en combo algo así como brownie con helado pues bien el primer postre es noticia importante de la alcaldesa de Barranquilla la doctora Elsa Noguera quien anuncia que está lista la plata para financiar los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2018 y el segundo postre preciosísimo video que hizo Barranquilla Barranquilla se está moviendo acaban de abrir una línea de crédito FINDETER muy importante con una tasa de interés muy blanda DTF menos 3 prácticamente quedaríamos el DTF FLAT luego pagar la intermediación con eso pues nos ayudaría muchísimo para arrancar desde ya como dije algunos escenarios y sobre todo los diseños de todos los juegos más 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 Mueve Barranquilla Como Barranquilla se mueve así, muévete a Barranquilla. Mueve Barranquilla, mueve Barranquilla. Mueve Barranquilla. Mueve Barranquilla. Aquí termina Notifindeter, el noticiero del desarrollo sostenible en Colombia.